Muy buenas a todos como estáis, bienvenidos de nuevo al PES 2018 Hoy amigos por fin voy a crear un clan en MyClub Que lo llevo diciendo desde hace ya un par de semanas en redes sociales Que iba a crear un clan Y bueno chavales, hoy es el día, vale, ya tocaba Así que bueno, estamos en el menú de MyClub, bueno, en el menú del cooperativo Así que vamos a ir un poco a saco Opciones de cooperativo, así que Están muy atentos De acuerdo, vamos a ver como va esto Crear, editar un clan Y el nombre del clan, que ya lo tengo pensado Va a ser este, así que atentos Uy, que ha pasado Clan de Surfer9X, no, esto no, esto es muy típico Clan de Surfer9X o clan de... yo que sé Aunque bueno, así es más fácil De encontrarme, pero bueno, es igual Ya te había pensado uno, y va a ser este Hard Hard, de fuerte, a ver donde está el guión In Ojo, eh X Ahí está Ese es el nombre del clan, chavales Hard In X ¿Qué quiere decir esto? Pues yo que sé Se puede, eh Puede ser un jardín, vale Jardín Eh, bonito Aunque muchos diréis ¿Qué coño tiene que ver Hard con jardín? Pues bueno Si lo decís rápido Es jardín ¿Vale? Pero bueno, lo he puesto de esta manera Un poco Son paranoias mías O sea, yo tengo un montón de paranoias Y esta es una de ellas Y la X, pues Porque queda bonito Y es un poco en plan Jardín X Hostia, suena un poco heavy esto, ¿no? Pero bueno, chavales Así es como se va a llamar el clan Jardín X Eh, suena interesante Pero bueno Solicitud Vamos a dejarlo en aceptar Y comentario, pues Vamos a ver Vamos a poner esto Do tú eres Fox Do tú Eres Fox Madre mía, chaval Do tú eres Fox Ojo Hostia puta, pero Se me ha ido un poco la olla, eh Yo creo que se me ha ido un poco la olla Con esto, tío Eh, nombre del clan Jardín X Suena esto un poco porno Eh, solicitud Bueno, esto dejamos estar ahí como está Y comentario Do tú eres Fox Esto mola mucho, tío Esto va a molar Que te cagas No sé, si veo que nos mola el nombre del clan No pasa nada Lo cambiamos Pero Espero que os guste Porque es interesante Es diferente No es típico de Eh, clan surfe 9X O clan, eh Yo que sé, el nombre Así mola más Bueno, chavales Pues nada, vamos a jugar un partido De clan, ¿vale? A ver, a ver qué tal Voy a jugar solo Este partido, pues básicamente Para, para probarlo Ahí estáis viendo Esto lo dejamos 3 versus 3 Bueno, así, así está bien Charla, ¿no? En este partido Bueno, en este vídeo, ¿no? Esto dejamos tal y como está Bueno, bueno, lo dejamos así Tal cual Vamos a siguiente Y vamos a buscar a un rival A ver si lo encontramos rápido Bueno, ahora vamos a comentarles dos cositas Muy importantes Vamos a comenzar el partido Bueno, vamos a Sí, vamos a darle Porque de hecho En cooperativo Eh, 2 será la computadora Y yo jugaré ahí solito Va a ser complicado Pero bueno Básicamente es para Para probarlo Y que este vídeo pues será Pues para enseñaros Que he creado un clan Sí, señor Así que bueno Mientras busca al rival Quiero comentaros dos cositas Muy, muy importantes La primera de ellas Está relacionada con el Con Con los partidos que voy a hacer En el clan Porque lo más seguro Que lo hagan directo ¿Por qué? Pues básicamente Porque de esta manera Podemos estar Conectados al mismo tiempo Porque yo no tengo Un horario fijo para grabar Es complicado Hostia, aquí juegan tres Ojo, eh Es complicado de Entre comillas De jugar Conmigo Porque O sea, junto a mí En este caso Porque yo O juego por la tarde O juego por la noche No tengo un horario fijo Entonces es un poco complicado Así que lo más seguro Que lo hagan directo Porque así podemos Estar todos conectados O sea, cuando haga yo El directo Pues os unís Y ya está Y jugamos aquí En cooperativo Y la segunda opción Que os quiero comentar Es el tema De la equipación Estáis viendo ahí La equipación Que tengo personalizada En my club La de La del new team La del tojo Vale, que está Está muy chula Y bueno, pues esta Os la voy a dejar En la descripción del vídeo Por si la queréis poner Vale, o sea Es algo opcional Yo os lo dejo Porque muchos me decís Surfer Déjame la equipación Que está muy chula Y me gustaría Y me gustaría ponerla En my club Así que yo Os lo dejaré Vamos a ver Cómo está el equipo Joder, cómo está el equipo Madre mía Vamos a poner aquí a Rooney Bueno, es igual Lo dejamos tal y como está Va a ser complicado Ojito Madre mía, chavales El equipo Que, que, que Contra quién voy a jugar Por favor Pero qué equipazo Pero cómo puede ser la gente Ya, que madre mía Qué vicio tiene la gente Bueno, es igual chavales Yo lo voy a intentar Bueno, voy a jugar Con esta equipación Con la primera Con la new team Y vamos a ver qué tal Chavales Lo más seguro que pierda Pero bueno, intentaré Vale, bien Pero por qué hacerse pase Vaya rollazo, eh Bueno, es igual Vamos a intentarlo Venga, vamos Esta mía, esta mía Esta mía Vamos Vale, bien Balón mío Hola Qué buena Bueno, un poco suerte tuvo ahí, eh Cuidado, está solo Presión Vale, bien Portero Uy, qué ha pasado ahí Venga, vamos Va, va, va Vale, vamos Pero hostia, tío Así no se puede jugar Macho Es que me la ha jugado mucho, eh No, no, no Portero Uf, menos mal Bueno, puede ser portero Como manual Pero bien, bien Al final nada Vamos No llega Llega, llega, llega Oh, qué buena Aquí solo Toma Vamos Vamos Uy Vamos Sí señor, ahí está mi equipo Madre mía, chaval Vamos un poco tarde, eh Bueno, bastante tarde Por eso estoy un poquito así Vale, bien, 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 bien Bueno, vale Me gusta Ese buen pase ahí Hacia Cristiano Venga, presión Presión Joder Presión ahí, tío Cuidado Fuera Madre mía, chaval Tío O sea Es que Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer Es que Es que Es que no me lo puedo creer, macho En serio Es que me toca las putas pelotas, tío Así de claro, macho Me toca muchas pelotas O sea ¿Habéis visto como he despejado? Y no ha despejado ¿Habéis visto la barra? Como he despejado Y no ha despejado Es que Es que me toca muchas pelotas El tema de online a veces, tío Vamos a ver este segundo tiempo Relájate, surfer Por favor Es muy tarde Vamos a ver ¿Dónde va este? ¿Dónde vas, tío? Cuidado Ah, presión, presión Bien, bien, bien Pásala, pásala Joder Hay dos tíos ahí, eh Qué buena presión esa, eh ¡Hala, tío! Se ha pasado Se ha pasado Qué suerte Vamos, chavales Cuidado Ah Bueno, me meten el Es complicado jugar con Con la computadora, eh No sé si vosotros También habéis jugado Pero es Es complicado, tío Es bastante complicado Y bueno, el equipazo que tiene Pues la verdad que Bueno, es igual No pasa nada No pasa nada Cuando juguemos aquí nosotros Vamos a liar la parda Claro que sí Claro que sí, guapi Vale, bien, bien, bien Buena esa, vamos Toma ¡Ay! ¡Uy! ¡No chutes! ¡Oh! Vale, 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 vale Ahí, bien, bien, bien Bueno, me están dando unos cuantos puntos, eh Joder, se consigue puntos aquí Me gusta, me gusta Un montón de puntos Sí, señor ¿Qué pasa con esa jugada ensayada ahí? ¡Qué pita falta! ¡Madre mía! Eso está mañado Pita falta por eso ¿En serio? Bueno, pues ya os digo, chavales Cuando juguemos todos aquí Esto va a cambiar Por supuestísimo Yo confío en vosotros En vosotros, jugadores ¡Uy! Casi le han lio como antes Vale, venga, vamos, va No, tenemos tiempo, eh Pásala, pásala Pero pásala antes, tío Va, falta, falta, falta Hay que pasarla, macho Hay que mirarla, divala Dejate tontería que te echo del equipo Tú mismo Mira aquí, mira aquí Estoy solo ¡Ay! ¡Qué mal pase! Y nos recuperamos ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué mal lo hizo con Cristiano ahí, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hostia puta que buena, tío! ¡Hostia puta que buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Empató en el partido! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Sí, señor, tío! ¡He empatado con... Es que es muy complicado para así Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Acaba el partido entonces? No hay nada más, ¿no? Nada, esto acaba el empate Ha sido un partido como amistoso ¿No? Final del partido Bueno, pues bien Así queda el asunto Surfer9x Bueno, ha estado igual a la cosa, eh Con la COM2 y el COM3 Bueno, chavales Pues nada, dejamos aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Con este... A ver qué da jugar este partido ¿Vale? Pues básicamente, pues para iniciar Entre comillas Lo que es el... El clan Este jardín X Está guapo, eh Jardín X Sí, señor Así que bueno, chavales Pues nada Lo dejamos aquí el vídeo de hoy Dejamos comentarios que os parece Espero que os unáis Ya... Os iré aceptando Y bueno, como os he comentado Esa cosilla Que, que bueno Pues jugar estos partidos Eh... Del... Del modo cooperativo En directo Porque pienso que es lo mejor Así que bueno, chavales Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un saludo